Tráfico ilegal de aves. La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través del Departamento de Fauna Silvestre, realizó otro operativo en una vivienda particular en el Departamento de San Martín. Luego de un intenso trabajo de investigación realizado por el Cuerpo de Inspectores, conjuntamente con la Policía Rural, se realiza el allanamiento respectivo, que dio como resultado el rescate de más de 130 animales de la fauna provincial e interprovincial. Dos armas de fuego, tramperas y tres detenidos. En lo que va de la gestión de gobierno, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial lleva rescatados más de 2.000 animales de la tenencia, tráfico y venta ilegal. El protagonista principal sos vos.